Hola mis amores, ¿cómo están? Bien, hoy vamos a hablar de lo que va a pasar en el próximo programa de Laura Bozzo que va a ser transmitido por Unicable y de Univision. Si tú trabajas en el horario que pasan a Laura por la televisión o no lo puedes ver, no te preocupes que el caso va a ser subido. No adelante ni atrás en el video porque en una parte del video voy a estar diciendo en dónde estará ese capítulo completo para que lo puedan ir a ver en donde es YouTube y otras plataformas, ¿ok? Bien, ya saben que acá no venimos a ver el caso completo, solo comentar, reaccionar y hablar un poco qué va a tratar el próximo caso, ¿ok? Así que ya saben, no adelante ni atrás en el video para enterarse de dónde verlo completo. Laura agarra e invita a este chico acá al set de Laura Bozzo y este chico pasó por algo terrible, ¿ok? Que no se lo deseo a nadie. Este chico que ustedes ven acá está haciendo este reto nuevo. Yo no he escuchado mucho de él, pero me imagino que lo están haciendo en TikTok, en Instagram y en todas las redes sociales. Este reto trata en que tú tienes que ir a un lado peligroso y grabarte, ¿ok? Por ejemplo, si sabes que en aquel barrio hay muchos chorros que no puedes ni pasar por ahí porque es lo más probable que te bajen a tiro o que te roben o que te dan algo, el reto consiste en que tú tienes que pasar por ese barrio y tienes que ir grabando todo, ¿ok? Si tú logras pasar por ese barrio y no te pasa nada, o sea, no te roban, no te dan un tiro, no te secuestran, en fin, si logras pasar por ahí y no te hacen nada, el reto está cumplido y está pasado, ¿ok? Ahora, muchas personas no logran pasar el reto porque tiene que ser un barrio, o sea, no puede ser un barrio que es que hay poquitos chorros, tiene que ser un barrio donde haya chorros mismo, ¿ok? Donde sepa que no puedes ni pasar por ahí. Entonces, mucha gente agarra y la terminan matando o le terminan pegando, le roban las cosas, muchas personas logran pasar por el barrio pero o se lleva una golpiza y le roban las cosas y algunas personas tienen suerte y logran pasar. Bien, este tipo no tuvo suerte, iba con el teléfono así, grabando, iba por el barrio, entonces, este, sentía como que habían dos personas escondidas y efectivamente habían dos personas escondidas atrás de un arbusto, entonces estos chicos salen atrás de él y el tipo agarra y estaba grabando con el teléfono así y, bueno, empieza a hablar con el teléfono como si estuviese hablando con una persona pero en realidad no estaba hablando con nadie, estaba haciendo eso para que las personas, estos tipos que venían atrás de él, pensaran que él estaba hablando con alguien y los tipos dijeron ah, está hablando con alguien, no le vamos a saltar ni nada porque van a ver por el teléfono, ¿no? A los tipos ni le importaba, no sé qué, el tipo seguía haciendo como que hablaba por teléfono y estos chicos se venían acercando más, en una de esas empieza como a correr el tipo mira para atrás y estas personas no estaban más. Entonces, bueno, este se pone el teléfono, así en el bolsillo empieza a correr más rápido y el tipo en una parte llega a una esquina, sale un auto rojo color vino, este se le atraviesa lo paran y agarran y lo pararon al tipo y, está, el tipo agarra y le dice por favor no me hagan nada, les doy mi teléfono, si es lo que quieren, tómenle hoy el teléfono y los tipos le dijeron, no, no nos interesa tu teléfono le hicieron lo que le hicieron, lo secuestraron al tipo y llamaron a los padres pidiéndole dinero, ¿no? este tipo pensó que dándole el teléfono lo iba a dejar en paz o dándole la plata y resulta que no fue así, ¿ok? vamos a hablar, a ver un poquito esto, ¿no? No sé, no entiendo Sí, Laura, efectivamente, lo que pasa es que yo por una estupidez, por un reto viral, lo perdí todo, Laura perdí dinero, mi vida, mi familia y la verdad hasta mi novia la verdad es que por una estupidez maldijo el marido el reto viral era lo que yo ya dije, ¿no? igual fueron los amigos que lo hicieron hacer esto, ¿no? para mí una persona que te hace hacer esas cosas no son tus amigos, ¿no? porque yo, este, me junto con mis amigos, jugamos al juego de la botella el que está apuntando la botella tiene que decir verdad o reto si le toca reto lo hacemos hacer un reto pero tampoco vamos a hacer que haga un reto en donde ponga en peligro su vida, ¿no? porque eso no es ser amigo, o sea, yo que sé, hacerlo, lamer el piso este, caminar una cuadra en boxer, cosas así, viste, leve pero tú tampoco vas a hacer ir a pasar a tu amigo por barrios peligrosos que sabes que puedes terminar secuestrado, ¿no? entonces, muy amigos tuyos, esas personas no eran yo lo que hice fue ir grabando, caminando, grabando con el teléfono esto ya lo conté, lo voy a adelantar directamente pero en fin, al tipo lo secuestraron y le pidieron plata al padre y el padre tuvo que hacer todo un préstamo ahí para pagar venían atrás de mí, ¿qué fue lo que hice yo? empezar a seguir hablando y un poco más rápido y me empezaban a ganar los nervios cuando yo empecé a correr un poco más ellos ya venían atrás de mí es que de verdad, perdónenme pero esto no tiene nada que ver ni el internet ni el viral, ni un reto viral hay que estar tonto para caminar en una zona peligrosa de verdad hay que estar tarado, ¿no? es como cuando sale el reto de la ballena azul que tipo, hay gente que literal se quita la vida hay que estar tonto para dejarse llenar la cabeza por un juego, ¿no? por una aplicación que son personas malas que la hacen porque ese juego, la ballena azul eran personas malas que estaban detrás querían que niños se quitaran la vida y yo no entiendo como una persona puede hacerle caso a un jueguito igual empiezan las amenazas y cosas así en fin, para mí hay que estar bastante tonto, ¿no? porque no vas a ir a un barrio peligroso para hacerte ver ¿para qué? para conseguir like y digo, hoy sí puedo conseguir like y seguidores igual no estoy muy bien informado de este reto este, hace día no entro mucho ni a TikTok ni ando viendo videitos en YouTube o sea, entro a YouTube pero como máximo estoy viendo a Viera Vidente que es la única verdad que me gusta verla Viera Vidente vayan y suscríbanse a su canal que hace muy buenos videos Viera Vidente así busquen la que les va a salir en fin, he visto eso además no he visto este tipo de reto pero me imagino que si es viral lo ven de estar haciendo todo el mundo, ¿no? y literal, hay que estar estúpido para hacer ese reto es que simplemente es una estupidez bueno, ¿te secuestraron? sí, efectivamente yo acepté el reto porque se sentía una adrenalina se sentía algo muy, muy bueno, la verdad se sentía una cosa impresionante y la verdad, yo dije, yo dije, con eso a lo mejor ¿por qué no sientes adrenalina ayudando a la gente? a mí lo que me da rabia es que tipo quieres sentir adrenalina no puedes sentir adrenalina de otra manera que necesidad de ir a arriesgarte o sea, esto no es solamente que te pueden asaltar o que te pegan y te dejan o que te roban y ya está literal, te pueden bajar de un tiro entonces, y bueno, y terminó peor terminó secuestrado o no este tipo tiene una madre enferma la madre tiene diabetes o algo así y ahora el padre, en vez de usar ese dinero para la madre tuvo que hacer un préstamo y andar pagando el rescate de este niño por sus estupideces, ¿ok? igual, ojo el padre en una parte dice que él es culpable lo lamento pero la madre ya venía con diabetes desde hace muchos años entonces, tampoco es que el hijo sea culpable porque ella venía con la diabetes, ¿no? ¿cómo te secuestraron? la verdad, cuando yo iba corriendo ya sentía los pasos más atrás de mí ya sentía una presión exageradamente mayor entonces, ¿qué fue lo que hice? el teléfono lo mandé al pantalón empecé a correr más rápido entonces, yo ya no sentía que vinieran trataba de contar la parte que ya conté yo o sea, que iba más corriendo y se le atravesó el auto y lo pararon el tipo le ofreció el teléfono para que lo dejaran en paz y le dijo, no, no queremos tu teléfono ya conté esa parte fui apenado, la verdad ¿qué tuvo que hacer tu papá? mi papá pidió un préstamo un préstamo, la verdad que pase el padre, adelante, por favor hay que si fuera mi hijo lo agarraba yo lo voy a adelantar directamente a cuando entra el padre hablan en la madrugada para pedir un rescate por él por un maldito reto que hizo su madre ahorita está en el hospital me están pidiendo 50 mil pesos está en el hospital la verdad pero por qué no, no es por mi culpa su enfermedad, la diabetes ya la tenía desde cuando me da rabia a mí, ok porque el padre de este chico lo culpa a él que está en el hospital y él ya venía teniendo la diabetes hace tiempo o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra no hay que mezclar, ok y echarle la culpa a un hijo este padre no tiene nada, ok en fin, sí, hizo el préstamo para salvarlo pero eso no quiere decir que ahora es su culpa que la madre tenga diabetes porque ya la tenía hace años, ok este dinero tu tarpitería no vas a recuperar te voy a ayudar te voy a ayudar te voy a ayudar a ver, estoy no entendiendo nada perdónenme no entiendo la madre de este tipo está enferma para las personas que no entienden y el hijo le dice ahora al padre yo te voy a ayudar a recuperar el dinero que agarraste o sea, sacó el préstamo ese préstamo que sacó para ayudarlo él se lo va a devolver a eso se refiere igual quiera o no ya está enferma la madre si no, no lo hubieran soltado o no pagado ¿y cómo es? a ver, explícame es que hace 15 días Laura mi hijo no llegó a casa él nunca me ha faltado nunca me ha faltado a la casa mi esposa estaba entre comillas bien ¿qué pasó? es que estaba entre mi esposa estaba entre comillas bien no digas entre comillas bien porque tu esposa ya venía con diabetes capaz que este le dio un susto que el niño no apareciera en la casa y no sé estará en el hospital por otra cosa pero por diabetes no porque ya la venía trayendo la diabetes hospitales en la primera delegación me dijeron que tenía que esperar 72 horas tú como padre no puedes esperar tanto tiempo ¿cómo? si te interesara claro que me interesas hijo entiende tu madre estaba esta es una de las cosas que a mí me dan rabia porque tipo a él lo llamaron que estaba perdido y este tipo agarró y claro fue a la policía a la denuncia a decir que estaba perdido y en la policía le dijeron tienes que esperar a partir de 72 horas o sea cuatro días tiene que esperar el tipo para que la policía haga algo eso es lo que me da rabia ¿no? porque es como que es estúpido porque la policía es como que le da más tiempo a los asesinos de que le puedan hacer algo a ese niño a mí me parece que si uno va a la comisaría y está haciendo una denuncia de que el hijo está perdido no puede estar esa estupidez de que tiene que esperar 48 a 72 horas para que los salgamos a buscar tiene que salir a buscar en el momento porque es como que le da tiempo a esta gente ya sé que muchas personas así no están secuestrados ni nada simplemente se le escapan a los padres y se van a la casa de los amigos o se van con un noviecito y en realidad no les está ocurriendo absolutamente nada y justamente por eso la policía espera este 48 o 72 horas pero me parece ignorancia esa ley porque hay gente que si de verdad está secuestrada o les están haciendo algo y bueno esa ley estúpida es como que le da más tiempo a los asesinos y en fin yo que sé para mí esas leyes tienen que cambiar esperada yo también bueno esto ya terminó acá gente si quieren ver este caso completo lo pueden ver por unicable y univision ahí lo pasa en cada país depende su horario yo no sé manejar el tema del horario de cada país eso fíjense ustedes pero si quieren verlo fuera de lo que es la televisión pueden verlo acá en youtube será subido en otro canal de youtube ok así que no se lo pueden perder suscríbanse a este canal compartan este video activen la campanita de este canal de youtube así les avisa cuando yo subo video nuevo y ustedes están enterados que voy a estar subiendo próximos casos nuevos de Laura Bozzo si no a los amo